Y atención porque ahora vamos a hablar de algo realmente curioso que ocurre en Córdoba. Ocurre, digo porque sigue ocurriendo al día de la fecha. Y atención, es noticia nacional porque hay una persona que, cansada con su vecino por hacer asado todos los días, lo denunció. Esta información es de Villa María, Córdoba. Pero vamos a hablar directamente con la titular de la Defensoría del Pueblo de Villa María. Ella es Alicia Pérez Suti. La vamos a saludar para preguntarle con respecto a este tema. Alicia, muy buen día. La saluda Héctor Ranaletti y Martín Galera de T5 Satellital de Corrientes. ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien, trabajando a full. Trabajando a full, desde temprano. Ya veo que sí, Alicia. Y en realidad la llamábamos porque no nos deja de asombrar esto. Pero, a ver, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contexto. Queremos saber, ¿esto es real? ¿Esto es así? Sí, hay un vecino que denunció a otro porque... Una vecina. Una vecina. Atención, ¿qué? ¿Hace asado por hacer asado? Claro, claro. Una vecina que denuncia a la familia de al lado porque dice... Ella vino hace dos días, ayer no, antes de ayer. Y hizo un reclamo formal, ¿eh? O sea, hizo un reclamo formal. La hojita que decimos nosotros, firmó, aclaración, firma, DNI, todo. ¿Qué es lo que plantea ella? Que los vecinos de al lado, que son una familia, que son albañiles, son una familia de albañiles que ven al lado, hacen asado de los siete días de la semana, por lo menos seis días de la semana. Y me dice ella, en plena pandemia nunca pararon de hacer asado. Nunca pararon de hacer asado. Pero muy enojada, señora. Hace un año que no se habla con ellos, por este tema de los asados. Entonces, bueno, digo, pero señora, porque ahí las chicas me llamaron. Me dice, te llaman, te busca a vos, te busca a vos. Bueno, salí, este es un lugar donde estamos, yo estoy siempre, estamos siempre circulando. O sea, la gente, es una ciudad chica, de 100.000 habitantes. Entonces, nos conocemos, no sé si todos, pero casi todos. Entonces, salí, mientras escenaba el papel, le digo, miren, no hay ninguna oficina desocupada, están todos con audiencia. Vamos al garaje, el garajito, que ahí tengo una silla. Y ella seguía haciendo el reclamo y escribía, 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 escribía. Y yo digo, bueno, pero vaya contándome qué es lo que le pasa. Entonces, ella me dice, miren, lo que sucede, Alicia, es que el humo, el olor, bueno, y esto que hablan. Porque, claro, el asado, que así, yo digo, acuérdense chicos, estamos en Villa María, la mejor carne del país. La mejor carne del país. Entonces, así hagamos un asado de falda, sale rico. Sí. Un asado de falda acá sale riquísimo. Porque la falda es tierna, porque es la mejor carne. Doy fe, doy fe. Bueno, entonces, alguna vez tienen que venir, alguna vez tienen que venir, y acá se come, en realidad es un lugar de carne y es un lugar de asado. Sí, estuve en Villa María, estuve varias veces en Villa María y en Córdoba. Y tiene razón lo que dice, sí. Sí, no vas a pedir mariscos, no vas a pedir mariscos a Villa María. Tenés que comer asado. Por supuesto. Una vez vino un amigo, un enviado del Papa, un congreso contra la trata, usted sabe que yo era contra la trata y qué sé yo, y fuimos a un lugar y le decían, ¿quiere el menú del día? Dice él, el monseñor mismo, dijo, escúchenme, estoy, Alicia me dijo que es la mejor carne del país, ¿cómo voy a pedir? Tráiganme una parrillada, o sea, tráiganme un asado, ¿qué me van a traer? Así que se comió todo el hombre, después no había buscapina que le alcanzaran. A las dos de la mañana estábamos llevando al hospital a poner buscapina. Lo que tiene lindo es que ustedes los cordobeses son hermosos, hermosos porque a cada cosa se le agrega un poquito de humor, y yo creo que si todo el país, si el país tendría algo de la gente de Córdoba, yo creo que estaríamos un poquitito mejor. Sería más fácil. Sí, sería más fácil. Si trabajaran, miren, si los funcionarios, digo, pensaran como pienso yo, que la gente nos paga el sueldo, que somos servidores públicos, que tenemos que servir a la gente, y ponerle un poquito de humor, y ponerle un poquito de humor a lo que hacen, sería menos violento, todo, y menos agresivo. Bueno, les cuento, entonces la señora, íbamos hablando, 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 y me dice, no, porque bueno, Alicia me lo tiene que resolver. Cuando me dijo así, bueno, acá lo resuelvo, lo resuelvo, porque usted siempre resuelve todo, mire, digo, no sé si, no, no, usted lo tiene que resolver. Bueno, se va la señora, digo, denme unos días, encima vi un pibe por una nota de un medio por el tema de las estafas, el Villa María, un medio acá regional, y resulta que casó esto. Por eso salió el tema del asado, porque casó esto, y dijo, yo lo saco, y qué querés, ustedes viven de esto, así que yo no le dije nada. Bueno, lo único que le pedí es la identidad, digo, cuidar la identidad de la gente. Bueno, les llamé a la familia, ahí nomás les llamé a la familia al lado, porque ella me dejó el teléfono, me dice, yo no les hablo, pero les traje el teléfono. La verdad, son las familias de albañiles, ellos trabajan hasta muy tarde, o sea, 6 de la tarde, paran, van a subir, viven todos juntos, viven todos juntos, arriba, abajo, al costado, viven todos juntos. ¿Qué pasa? Llega la tardecita y se deben poner lo que yo desearía en mi casa, si tuviera algún hombre quisiera, de yo llegar a mi casa y que pongan una falda a la parrilla. Entonces, se comen, se rodean el asador, rodean y van conversando con los chicos, con todo, no ponen música, pero es verdad que hay humo y que hay olor. ¿Por qué? Y acá está el trabajo de, digo yo, nuestro Defensoría. Hablando con esta gente de la mejor manera, me cuentan qué hacen, digo, ¿en qué asadoras en el asado? No, y si tenemos un chulengo, esos tíos, son albañiles, son albañiles, casa de herrero, cuchillo y palo. Entonces, digo, claro, digo, ¿cómo? Porque, a ver, en serio le digo, casa de herrero, cuchillo y palo. Entonces, digo, bueno, yo a la tardecita hoy me desocupo de la Defensoría, tengo un montón de vecinos que ver, me voy a ir hasta la casa, me voy a ir hasta la casa de ellos. Y ustedes saben que las chicas acá esta mañana se reían temprano porque me dicen, digo, voy a ir a los dos vecinos para ver si podemos evitar la audiencia, porque nosotros tenemos 15 audiencias por día, que los bancos, que la obra social, pero no es que no la quiera hacer. Digo, ¿cómo no le vamos a encontrar la vuelta a esto para evitar la audiencia, no? Porque lo último será la audiencia. Y le voy a ir a decir a esta gente, digo, miren, yo me comprometo a traer el asado yo, pero ustedes hagan buen asador y quiero ver quién vive del otro lado. Porque a lo mejor del otro lado vive una señora mayor, un señor mayor, la otra tapia, y a lo mejor el asador habría que ponerlo en la otra tapia. Pero con una buena chimenea, ustedes que deben saber hacer asado seguramente, con una buena chimenea, yo creo que resolvemos el problema. Y también ver si podemos ir a la otra tapia. Porque claro, ellos me dicen, no, esta señora vino una vez, nos agredió. Claro, cuando los agredió, agarró y le clavaron ahí el asador y no lo han cambiado a mal lugar. Exacto. Porque vio que, como somos los argentinos, digo yo, ¿no? Y acá somos todos iguales, cordobeses, correntinos, somos todos iguales, los argentinos y argentinas. Te agreden y te ponés la segunda, la tercera, que no tenés cuarta, también la ponés. Sí. Claro. Entonces digo, bueno, a tardecita voy, voy a visitar a los dos vecinos. Y me digo a las chicas, digo, me voy a poner la peluca, porque claro, la gente va a estar pendiente con esto del caso, que se hizo famoso. Va a estar pendiente en qué caso voy. Claro. Entonces digo, voy a poner la peluca, voy a poner la peluca, autoprestado y peluca. Sí. Sí. Pero voy a ir, quédense tranquilos que voy a ir y lo vamos a solucionar. Miren, yo hace años que trabajo contra la trata, trabajo de manera voluntaria en dos ONG, digo, si fuera tan fácil de resolver como estos temas. Estos temas se resuelven. Claro. La peluca que compraron en España y que no llegó, también las señoras que se pelean por el novio, todas cosas que se resuelven. El tema es lo otro, ¿no? Digo, yo vengo de un tema que me muero de amargura. Entonces digo, acá no, acá le buscamos la vuelta y lo resolvemos. ¿Y qué pasó, Alicia? ¿Lo terminamos conversando? ¿Van a hacer un tiraje de la chimenea? ¿Qué van a hacer al fin y al cabo? Yo ya lo conversé a hacer, hoy me voy a ir a tomar unos mates, primero de la vecina, para que no se sienta mal, porque es la demandante, y después de ellos, después de esta familia. Sí. Y cuando vaya, va a ser la propuesta, es decir, a ver, chicos, lo tenemos que resolver. Claro. Porque si no vamos a tener todas las semanas este reclamo. Sí. Y yo, y tenemos 80 reclamos por día y tenemos que darle lugar a los otros. Así que la idea es que ellos hagan, ¿cómo no van a hacer un asador? Claro. Si me tengo que sentar ahí todas las tardes con ellos cuando vuelven, y me tengo que sentar con ellos hasta que lo hagan, me siento. Pero tienen que hacerse un buen asador con una buena tirada y seguir comiendo asado. Sí, por supuesto que sí. Si pueden seguir comiendo asado. Alicia. Lo único que inviten, que inviten cada tanto a la defensora, ¿no? Claro, a la defensora y a la vecina, porque si no cae en saco roto el reclamo. Yo creo que sí. Yo creo que el reclamo es más que nada para que la inviten a comer el asado, pero se entendió mal. Sí. Bueno, Alicia. Sí, ¿saben qué? Sí. Sí, ¿saben qué pensaba anoche? Digo, ¿y si les ofrezco que vengan a hacer asado en mi casa? ¿Y sí? Yo tengo un lindo asador, yo tengo, yo vivo pobre, pero tengo un lindo asadorcito en el patio, le digo, si les ofrezco a la familia hasta que vengan todos los días a mi casa a hacer el asado. Qué lindo, qué lindo. Alicia, usted sabe, perdón, ya le quiero tutear, ya le quiero tener acá conmigo, Alicia, perdón que le hable en estos términos así tan de confianza, pero yo le digo. Es una hermosura que me hable así. Yo no sé, yo no sé cuál es su postura política y no me interesa, pero a partir de hoy tengo otra ídola, porque uno de mis ídolos es Luis Juez, que lo escucho y me río. Claro. Me río todo eso de lo que dice, o sea, está bueno porque desdramatiza a Luis Juez. Y ahora tengo una ídola más que es usted, Alicia, realmente. ¿Por qué no viene a ser la defensoría del pueblo acá en Corrientes, Alicia, por favor? Pero ustedes lo tienen Agustín, ahí tienen varios defensores que son muy lindos en Corrientes, muy buena gente. Exactamente. Pero podría hacerle adjuntos a ellos. Pero cómo no. Y después hago la columna semanal con ustedes. Claro que sí, Alicia. Y hago la columna semanal. Y de paso, traes la falda de allá, Alicia, porque acá la carne no es muy, muy buena, pero traes la falda de allá. Pero esa va a ser la negociación. Que yo vuelva a Villa María una vez por medio cada 15 días y de acá me lleve la falda para allá. ¿No es cierto? Sí, exactamente. Esa es la negociación. Alicia, yo adoro Villa María porque estuve en Villa María, en Las Varillas, en toda esa zona estuve porque jugué al fútbol desde chiquito. Así que tengo muchas historias para contarte. Pero ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hablar después, más adelante nuevamente. Así no cortamos la charla acá. ¿Te parece bien, Alicia? Dale, dale. Que casos curiosos hay todas las semanas. Exactamente. Casos curiosos hay todas las semanas. Yo no sé si, digo, desde que estoy yo acá hace seis años, cumplo ocho años, el año que viene se termina mi segundo mandato y me voy porque no es reelegible. Y está bien que sea así, está bien. No sé para dónde voy a ir, por eso digo, capaz que me vaya con mi amigo Agustín para corriente. Pero cómo no, no hay problema. Pero siempre con la condición de que cada 15 días voy y vuelvo y llevo la faldita y hago la columna con ustedes. Dale. Ya hacemos la columna y nos comemos el asado. Dale, dale. Saben hacer asado, ¿no? Pero por supuesto. Vos traes la falda que nosotros hacemos el asado. Alicia, te mandamos un beso enorme. Y con un abrazo grande. Un placer gigantesco, ¿eh? Dale, te mandamos un abrazo. Fue enorme, 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 enorme. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos. Alicia Pérez Uti, así se llama, titular de la Defensoría del Pueblo de Villa María, con esta historia de la vecina que estaba enojada porque le hacían asado todos los días. Ya van a encontrar una solución. Martín.